Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikuvelcey, como lo prometido es deuda en el capítulo anterior, nos quedamos por el bosque quemado y estoy aquí donde os he dicho que estaría, en el árbol de la vida, en este árbol fantástico, maravitupendo he tenido mis más y mis menos para llegar aquí porque me está siguiendo un tío y no sé por qué y no sé ahora mismo dónde está y estaba bastante nerviosillo, así que he decidido grabar un poco después cuando me he cercionado que ya no estaba por la zona, que seguramente esté, sí, pero no quiero que me pegue ese susto tan bonito que pega siempre, ¿sabes? por la espalda, así que quiero un checkpoint, por favor, un checkpoint o algo, algo algo que me anime a quedarme en este sitio quemado, abandonado de la mano de Dios o vete tú a saber si no consigo pasarme esta parte, voy a intentarlo varias veces, cortaré, editaré, cortaré si no lo consigo la primera, porque no es plan de que estéis viendo todo el rato como muero a manos de los las sombras estas o lo que quiera que sean y me gustaría mucho encontrar la verdad un fragmento o algo que me ayudase a quedarme por la que lo quiero, vale, no, me ha arrinconado de solo, vale, algo que me ayudase y por eso estoy bordeando, básicamente por si encuentro algún fragmento o algo, algo, he escuchado una voz es que hay como voces ahí dentro, pero no, eh, aquí a lo mejor hay algún fragmento o algo estaría bastante guay, ¿no? la verdad me parece que no estaría, estaría guay, pero no claro, todo lo guay, pues, a ver, nada, ¿no? escucho las voces esas intentan decirme algo, seguro estoy de la voz fatal y me hablan por Steam no hay mejor momento que ahora claro que sí a ver, vamos a ver, árbol quemado vamos a ver si encuentro un campamento o algo por aquí por favor, un documento, lo que sea algo que me haga checkpoint si no tengo que avanzar porque si encontrara uno, sería fantásticuloso el poder estar por aquí porque básicamente no tendría que volver desde tan lejos pero bueno, ya había una sombra ya, como no, me tenía que seguir para eso están, no, para joder la vida a ver estoy intentando no entrar en el bosque sobre todo porque no sé lo que hay o sea, no sé qué creo que estoy buscando realmente no lo sé no lo sé por lo tanto vamos a intentar buscar un checkpoint 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 por aquí no vale, aquí mal asunto esto vuelve al camino menos mal que no he caído ahí si no, tenía que dar toda la vuelta otra vez para volver así que bien hecho, Mike ¿ves? por una vez has actuado bien de reflejos a ver bichos de la noche nocturnos ¿dónde estáis? ¿qué queréis de mí? yo solo quiero entrar ahí y ver qué ha pasado nada más veo las huellas veo las huellas no vengas no vengas que te veo ¿cuántos hay? a todo esto hay un montón te estoy dando una vuelta que flipas al bosque este por fuera no se ve nada interesante que digas tengo que ir ahí no, no se ve nada se ve todo quemado más huellas ¿en serio? hay un hogar ahí ¿puede ser mi salvación? ¡buah! sí, 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 sí bueno, bueno, bueno ahora ya puedo actuar y enfrentarme a esto con más calma es decir puedo hacerlo sin cortes porque básicamente es entrar buscar lo que sea tocarlo y morir me da igual pero ya lo tendré hecho ¿no? míralo qué amable él que se acercaba por la espalda míralo ahí va como que no quiere la cosa bueno ya podemos ir con más calma lo dicho me gustaría saber exactamente ahora lo voy a mirar en el mapa cuando me maten la próxima vez ¿dónde ha aparecido? o sea ¿dónde estaba el...? es que no hay nada que te diga tienes que ir aquí bueno pues nada dar vueltas como un tonto he visto unas pisadas que creo que han pasado de mí completamente bueno eso es bueno me camuflo entre ellos a ver vale hola amigo me va a pillar me va a pillar me va a pillar bueno vamos a continuar voy a refrescarme un poquito la garganta y a ver a qué altura más o menos está lo que estoy buscando no sé lo que es sinceramente no sé lo que es no me gusta gastar dos episodios para ver eso pero bueno a ver en teoría el campamento ese está aquí arriba vale pues tenemos que ir hacia el sur ¿no? básicamente ahora que era 45 86 puede ser 25 81 81 no 84 81 ya que me maten me da igual que me peguen un susto me da igual 25 84 tengo que ir hacia el sur y un poquito va en diagonal desde la cabaña esta ¿no? vale desde aquí vale vamos a ver vale en teoría es para allá y un poquito en diagonal vale entre esos dos árboles vale pues vamos para allá a ver que nos encontramos no sé si tengo que meterme en el bosque supongo que sí ¿no? si no no tendría sentido que hicieran esta ambientación tan tan afable y tan respetuosa con el medio ambiente quietos los que estéis por ahí vale aquí parece que está menos quemado pero no por ello deja de ser menos aterrador un palo bueno un árbol caído y me sigue el daño es esto me van a pillar porque sí porque no corre más el hombre vale en teoría debería estar por aquí por esta zona lo que estoy buscando pero no sé lo que es así que vale esto es lo más parecido a algo extraño que haya o algo fuera de lo común que haya dentro de este bosque lleno de árboles quemados así que no sé realmente qué es lo que estoy buscando pues ¿y si voy a hacer el sonido ese? oh me da igual solo os quiero tocarlo ay vale ya lo tenemos no sé lo que es luego lo leo luego lo leo fuera de aquí sal corriendo huye como alma que lleva el diablo creo que lo he pasado chicos creo que lo he pasado vale y no sé dónde estoy por lo tanto tengo que bordear o no sé si es preferible morir dejar pillarme por los bichos estos a ver vale lo he pillado lo he pillado y no sé lo que es quiero leerlo me interesa me interesa porque es el punto ese que me había faltado y me había saltado faltado y saltado así que vamos a intentar ir a un punto elevado donde podamos vale la cabañita la tenemos aquí vale 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 pues aquí me oriento me quedo aquí y vamos a ver si puedo releer esa nota que he saltado rápidamente y lo importante si lo tenemos marcado en el mapa efectivamente vale es un bosque quemado como vemos ahí el simbolito del bosque quemado vale y ahora sí que lo tenemos tachado por fin nos quedan tres bueno me llena de gozo y de orgullo el haber conseguido esto espero que no me siga nadie que ahora es cuando más susto me pueden dar bueno y vamos a ver si en el diario ponía algo ¿era esto? vale vale a ver lo último que tenemos registrado es eso el sol está a punto de ponerse lo veo como si estuviera allí como si siguiera de pie allí en medio del bosque no me queda claro lo que pasa en realidad estoy escribiendo en un árbol con mi propia sangre mi nombre Anton no no es el mío es el suyo el sol está a punto de ponerse neblina naranja neblina naranja por todos lados puedo ver como los cuerpos salen del bosque oigo un grito un grito horrible de miedo ¿es mi voz? creo que es la de creo que es la de ¿dónde está Anton? ¿de dónde ha salido? ¿cómo ha llegado? el sol está a punto de ponerse él está dentro de mí está en mi cabeza llega a través de mis ojos los ojos son el espejo del alma él no tiene alma ¿dónde está Anton? caigo por el abismo sin fondo por la oscuridad hay manos muertas y podrías que me tocan mientras caigo puedo sentir como me susurran al oído ahora eres nuestro nunca nos dejarás le estoy llamando estoy llamando a Anton ¿dónde está Anton? no lo sé no veo nada mis ojos lloran sangre tengo que escapar tengo que huir tengo que empezar a correr el sol está a punto de ponerse bueno pues eso es todo lo que tenemos vale pues ese era el vale supongo que sería ese artículo porque habla de un sol por lo tanto intuyo que el sol que habla es eso o sea dice que en neblina naranja hay un bosque quemado blanco y en botella pues sabes no creo que tenga más misterio bueno vamos a ver esto por donde lleva yo ya soy feliz con esto y ahora pues estoy subiendo por aquí básicamente y no me interesa volver al campamento pero no por ello me voy a meter por ahí si no voy a hacer el recorrido este vale de acuerdo siguiente punto vamos a a localizarlo ya en el mapa 62 47 62 47 vale 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 está muy al 62 lo he perdido 62 47 vale ahí está muy al al sur y de mi posición se va un ratete por lo tanto yo creo que lo mejor va a ser volver al campamento y guardar estaréis de acuerdo conmigo no en eso espero que sí porque si no mal vamos bueno ay casi me atalanto estoy escuchando voces ay ay que me atalantao joder de verdad hay el payo el payo este pues nada ahora toca esto llegar al campamento creo que haré un pequeño corte aquí ya me veréis en el campamento vale ahora nos vemos vale chicos como lo prometido es deuda y acabamos de llegar al campamento en el que empezamos la aventura vale pulsa y te marca ahí bueno será el punto neutro ¿no? 40-60 digo yo a todo esto sí es el punto medio del mapa vale vale completado el bosque que no lo conseguimos completar en el capítulo anterior vamos a continuar por lo menos avanzando hasta el punto que estaba era 62-47 vale 62-47 casi aquí vale para ello tenemos que partir de la roca vale yo creo que vamos a coger el segundo camino vamos a hacer el recorrido este por aquí por aquí por aquí sur 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 todo esto hacia el sur básicamente hasta encontrar algo aquí vale tiene que haber algún libro o algo básicamente vamos a buscarlo y para ello en la brújula nos va a ser de gran utilidad ahí está el sur por lo tanto queremos ir hacia allá vale vamos a ver si te quiero ir hacia allá ¿no? sur vale sí porque hay dos caminos que bifurcan espérate esto y yo confundido vale no quiero ir para allá no quiero ir para allá quiero ir para allá exacto vale 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 me había desorientado por un segundo y nada vamos a ver que nos depara he guardado ahí porque me interesa guardar ahí es el punto medio del juego entonces está yo creo cerca de todos los puntos cardinales que nos marca el mapa así que nos dirigimos hacia aquella luz hacia la luz la luz es la que manda a ver también me interesa ver una cosa y es que esa luz que seguramente tengamos que visitar en algún momento el juego vale el único camino que hay por aquí es el de este o sea no hay más no hay más es el camino que esté más a la izquierda o sea perdón a la derecha a la izquierda del mapa sí yo me entiendo yo me entiendo y espero que vosotros también esa sincronización vertical de la luna a ver creo que no tenía salida puede ser este camino o sí o no ahora lo veremos no me acuerdo ya no sé he venido por aquí más veces pero no me acuerdo si tenía salida o no así que vale pequeñito lagazo me he dado cuenta que lagazo sí que es del rendimiento del juego o sea si estuviera no estuviera grabando sí que iría bien para estar grabando capturando lo que es la pantalla y y jugando en resolución alta al juego pues la tarjeta sufre un poquito ¿no? rendimiento más 50 fps que lo tengo limitado a 50 fps luego lo tenéis a 60 fps no luego youtube lo pone a 30 fps por eso no me interesa ponerlo a 30 fps prefiero que me vaya a mí algo fluido y luego que vosotros lo veáis como lo pone youtube y ya en juegos menos exigentes gráficamente sí que puedo ponerlo a 60 fps en youtube que es algo que quiero hacer en un experimento con algún juego en un futuro bueno dicho esto hemos llegado aquí vale y nuestra misión es nuestra misión es cuál es nuestra misión vale creo que estoy yendo bien porque esto porque esto se supone que son puentes o túneles creo que son puentes vale es un puente por lo tanto vamos a ir por aquí básicamente porque es el más cercano que veo no sé si esto sube por aquí arriba y no me interesa entonces quiero ir por la gruta esta que esta de aquí a ver vamos a ver si consigo algún checkpoint sería bastante interesante también la verdad veis como merma el rendimiento gráfico vosotros no lo notáis porque ya os digo youtube limita a 30 fps pero sí que hay una caída considerable bueno considerable tampoco ahora están en 46 fps o sea solo han bajado 4 fps pero bueno vale un árbol que nos impide el paso por lo tanto vamos a continuar nuestro camino hacia el eh he perdido el norte ah no en fin eh tengo que ir por ahí para allá y por qué no por qué estoy volviendo y por qué está todo tan oscuro esto es lo que os digo no entiendo tótems tótems vale estoy yendo en la dirección correcta vale estoy yendo en la dirección oeste ajá 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 mientras no venga nada detrás mía todo correcto iglesia y esto me suena que había un bicho por aquí porque ahí eso es un punto que me interesaba visitar no sé si lo tengo marcado en el mapa no sé si es ese de ahí abajo no sé por aquí pero por ahí no podemos ¿no? o sí mmm interesante pero no de momento no no quiero suicidarme vale pues vamos a avanzar por aquí a ver si encuentro algún ya os digo alguna nota o algo tengo que informarme más acerca de cuánto es un grado en una escala un mapa no deja deja que pase tranquilamente ese señor tan buena persona vale eh pero ¿por qué viene a por mí? cuando me quedo parado viene a por mí ¿por qué? ¿y por qué no quiere que nos acerquemos a esa iglesia? ¿eh? ¿qué tienes que esconder? mientras no me salga por la espalda todo de frente vale venga una notita por favor ¿y por qué la linterna ahora tiembla? no entiendo vale lo tenemos en la espalda al bicho ya me he perdido están me rodeando por aquí insistentemente vale eso es que este punto es interesante también y me está persiguiendo cosa que espero que haya salida porque si no me veo que no no nos salvamos ¿en serio? se tiene que quedar ahí ¿en serio? venga un bug ¿qué solución es esto? sube por ahí arriba sube que tú puedes vamos campeón no no caerás a breva no tengo que volver creo que voy a morir después de todo el camino andado eh ahora se ha desaparecido corre aprovechar eh 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 vale quieto vamos con un par otra vez no no vamos con un par nos quedamos atrás tengo que salir de aquí me encerro yo solo eh no está si está eh viene por allí vale sigamos a la luna ya sabrá que tenemos que hacer bueno checkpoint checkpoint por favor checkpoint otro bicho de esos ahí no estoy rodeado de bichos de esos que son almas en pena o lo que sean encuentra algo por dios lo que sea lo que sea pero no no te atraques vale creo que ha desaparecido vale podemos aprovechar va no no podemos aprovechar ¿por qué? porque está ahí ¿por qué? porque uff yo que sé estoy poniéndome nervioso deja de seguirnos en serio que no te hemos hecho nada parece que viene y se va viene y se va vale a ver si está en un punto fijo parece que ha desaparecido ¿no? ¿qué ha sido eso? dime que hay salida no no es salida vale creo que estamos en el final del mapa creo que el castillo ese o la iglesia o lo que sea es la clave o sea tenemos que ir ahí sí o sí vale a ver si hay algo interesante por aquí escuche un papel que sea un papel importante venga una anotación del testimonio de Boris W un niño de 5 años que probablemente habría quedado expuesto a la fuerza desconocida que causó la muerte de 12 personas en el complejo Vladimir 30 Boris W te he visto en un sueño me preguntabas lo mismo que me estás preguntando ahora mismo detrás de ti estaba el mismo hombre de piel doctor Grigor Boris no hay nadie detrás de mí aquí no hay nadie Boris se equivoca doctor este hombre me pide que le diga que en la luz naranja el mundo es más bonito también le pide que vaya a echarle un vistazo a la habitación número 7 de la sección 22 doctor ¿cómo sabes todo esto? ¿tu padre trabaja en nuestro departamento? Boris no Grigor pedazo de hijo de puta lo he visto con propios ojos he visto como llevabas a la gente hasta la presencia de Dios ¿eh? he visto como les quemabas la piel y los retorcías en los brazos he visto las pesadillas que les metíais en la cabeza ¿de verdad creíais que nadie lo sabía? ¿de verdad creías que nada ¿de verdad creías que nadie sobreviviría? él nos lo ha mostrado fin de la notación no sé dónde estoy dónde estoy ni qué he hecho he activado algo por aquí de bajo puede que haya activado no vale y teníamos que ir por aquí ¿no? estamos ya estamos por la zona todo esto 62,47 no sé cuál ha activado el de aquí abajo o el de este o este no tengo ni idea ¿por qué por aquí? no, este no creo es extraño que me haya llegado hasta aquí de verdad pues no sé qué hacer sinceramente a ver me parece una caída muy difícil creo que noto que me estoy alejando de algún sitio tengo la sensación de que un puente vale voy 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 no entiendo nada ¿qué he hecho? ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy huyendo? ¿De qué? ¿De qué huyo? Lo que me interesa es saber Un puente roto ahí arriba Uh Piedras que caen Ajá Derrumbes Muy bien, ¿pero dónde voy? Me gustaría tener algo claro Todo este trayecto ¿Y ahora qué? Muy bien Perfecto, ¿dónde estoy? Uh, que viene Eh, puf Escucho campanadas por allá Vamos al campanario Seguramente me pille un bicho Que me está siguiendo Vale, subimos esto de aquí Por aquí Vale, interesante No nos sigue nada De momento Vuelva Niebla Mmm Pues al final lo hemos conseguido, chicos He marcado otro punto, creo Ah, no Pues mira Me he quitado este sin querer Estaba más lejos De lo que pensaba yo Madre mía No nos hemos ido, ¿sabes? Bueno, ya tenemos otro punto Aunque involuntario Tenemos el de la iglesia este Vamos a leerlo Tranquilamente Eh, hemos visto Hay un fantasmita Eh Que no me inspira confianza Vamos a leerlo Muy rápidamente Eh, la V Do V, sí Soy un despojo vacío Estoy hecho a su imagen Pero no somos iguales Un sirviente Obediente a su amo Mi cuerpo es el caparazón Estoy listo para absorberle Ahora lo entiendo Ahora comprendo La magnitud de la devastación El creador me llama Quiero ser su comida Estoy taleando su canción Veo el mundo a través de sus ojos Veo la sangre de sus enemigos Y pruebo los cuerpos podridos Siento como el pecado Comienza a crecer bajo mi piel Oigo gritos en mi cabeza Oigo como me llaman Oigo la llamada de aquellos Que a través de mí Han conseguido encontrar Su refugio eterno Libéralos, mi señor Libéralos Y tómame a mí Cumple tu venganza A la hora de mi muerte Esto me resulta demasiado religioso Y me da como repelús Leerlo, pero bueno Un ejército de ángeles Sale de la luz naranja Su canción está entonada Con una voz muy potente Siento su presencia Sus caras retorcidas Sus ojos negros Indagando en mi conciencia Quieren que acabe el trabajo Su presencia me puede Tan pobre y indefenso ¿Qué te han hecho? ¿Te han hecho daño? Hay un lugar Tú estabas ahí Y yo también Una puerta enorme El creador estaba escondido Tras ella Solo los pocos que lo han tocado Pueden comprenderlo Pero tú pudiste Tú lo comprendiste Y yo lo comprendí A través de ti Bueno y dicho esto Y completado el desafío Este de la iglesia Que ha sido todo Pura casuística Y casualidad Y nunca mejor dicho Hemos aparecido aquí Porque sigue Pum Dejamos el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Habrá un pequeño corte En ese cachito En el que he llegado A la base Y nada Un saludo Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias